¡Gloria a Dios! Amén. Sobre mí sea el pecado, más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de la mal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Navar, y la incensa fe está con él, más yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú vendiaste. Amén. Que el señor añade misión a su palabra. Amén. 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 Señor, un hombre duro, de malas obras, perverso, insensato. Este hombre rehusó darle alimento a David cuando David y sus hombres lo necesitaban, gloria al Señor. Y David esto le hace enfurecer y va en busca de él y de su casa para matarle, gloria al Señor. Y cuando esto llega a los oídos de Abigail, de esta grandiosa mujer que es muy poco mencionada, gloria al Señor. Pero es una mujer con carácter fuerte, gloria al Señor. Aleluya. Podemos ver que ella, aleluya, sin decir nada, sin hablarle nada, en silencio, aleluya, sale, aleluya, sin que su esposa se recuene, gloria al Señor. Y esto es el baileo de alimentos donde David gloria al Señor, a encontrarse con él, gloria al Señor, porque a esta mujer le preocupaba la situación que iba a enfrentar su casa, gloria al Señor. A esta mujer, aleluya, le preocupaba lo que estaba a punto de acontecer, gloria a Jesús, con su casa, con su familia, gloria al Señor. Y podemos ver como esta mujer dice la palabra, gloria al Señor, que se humilla de esta manera cuando llega donde David se inclina a tierra, gloria al Señor, a los pies de David. Y habla con David pidiéndole misericordia, misericordia. Podemos ver como esta mujer se decidió, aleluya. Como esta mujer se entregó, gloria al Señor. Esto me ha sido a mí recordar, aleluya, este amor que Jesucristo tuvo por la humanidad. Aleluya, una vida de entrega, gloria al Señor. Aleluya, asumiendo una cosa que no le correspondía a ella, gloria al Señor. Pero por amor estamos en el terreno, gloria al Señor. Para el misericordia. Para que el hombre de Dios tenga misericordia de su vida, de su casa, aleluya, de su familia. gloria al Señor, aleluya. Podemos ver hermanos que hoy, gloria al Señor también. Estamos mujeres pasando situaciones a veces, al igual que Abigail, gloria al Señor. Hay crisis grande, gloria al Señor. Hay crisis, gloria al Señor. Aleluya. Situación de problema, gloria al Señor, que nosotros también estamos de verdad. gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Si no hay de esta manera, gloria al Señor. Aleluya. Porque dice la palabra que sea hombre, naval, era duro. Era un hombre perverso, intentado de malas obras, gloria al Señor. Y así se encuentran muchos hombres hoy en día. A la vuelta, gloria al Señor. Haciéndole, aleluya. Haciéndole, aleluya. Dándonos a la mujer de Dios, gloria al Señor. Aleluya. Y pidiéndole a la mujer de Dios que se goce, gloria al Señor. Que disfruta de lo que Dios quiere hacer en su vida, en su casa y en su familia. Gloria al Señor, aleluya. Pero podemos, aleluya, tener, aleluya, una experiencia, aleluya, sobre Abigail, gloria al Señor. Que aunque estamos crisis, gloria al Señor. Aunque el enemigo, gloria al Señor, aleluya. Está usándonos en nuestro esposo, gloria al Señor, aleluya. No podemos detenernos, gloria al Señor, aleluya. Tenemos que estar calladas en silencio, gloria al Señor, aleluya. Y actúan con sabiduría como hizo esta mujer, aleluya. Díganos, hermanos, ante la situación. Gloria al Señor, aleluya. Un hombre de Dios que enreda, gloria al Jesús. Que está siendo fuertemente tribulada, gloria al Señor. Usa, gloria al Señor, la estrategia que usó a mí, gloria al Jesús. Porque todo el que está cualitado es que te dijeron a usted, gloria al Señor. De este fuerte carácter, gloria al Señor. De este dominio propio que había en ella, de este amor, de este espíritu de justicia, gloria al Señor. Se puede encontrar a través del Espíritu Santo, del fruto, aleluya, que había en esta mujer. El Espíritu Santo, aleluya, en su vida. Orgando de honor, de desechar en su diario de vivir, aleluya. Esta templanza, gloria al Señor, aleluya. Esta más de lumbre, aleluya. Esta paciencia. Así Dios está hoy reclamándote a Dios y para, aleluya, actuar, aleluya. El medio de la crisis, gloria al Señor, con paciencia y contemplanza, gloria al Señor, gloria al Señor. Porque Jesús, tanto es el Señor, aleluya. No te has convencido, gloria al Jesús. Aunque tú veas lo que veas, no te has convencido. El Señor está ahí. El Señor no te ha dejado, gloria al Señor. El Señor es que está peleando tu batalla, gloria al Señor, aleluya. Aunque está batallando con la muerte y la aprencia, gloria al Señor, aleluya. Aunque tú creas que no está aconteciendo nada, gloria al Señor, aleluya. El Señor está ahí para darte la victoria, gloria al Señor. Él es que está volviendo tu batalla, gloria al Señor, aleluya. Pelea por tu batalla, pelea por tu familia, gloria al Señor, aleluya. Ven, que Él está detrás de tu apóstol. ¡Aleluya! Ven, que Él está levantando en contra para hacerte esta guerra. Para que tú no te levantes y acción en Dios, gloria al Señor, aleluya. ¡Aleluya! Y así también como de mujeres protestadas, gloria al Señor. También hay hombres, gloria al Señor. Hay también de más hermanos que también están siendo fuertamente protestadas, gloria al Señor, aleluya. Por situaciones diferentes, gloria al Señor. Pero déjame decirte, gloria al Señor, que no quites la mirada del Rey, del Rey, del Señor, del Señor, gloria al Señor, aleluya. Porque Él está ahí con el Señor, dice a tu palabra que Él no le da calma a nadie, pero no puede llevar a Cristo. Que el Señor lo ha perdido en Cristo, aleluya. Nada de mis protestos, aleluya. Es porque sabe cómo las respuestas han hecho. Es por demostrar alabanza. Que el Señor no se va a quedar, aleluya. Sin ayudarte, pero del proceso, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor no se conoce, el nombre y en tu nombre, gloria al Jesús, aleluya. A la mamita, gloria al Señor. Cuando a Moisés, aleluya, le decía al Señor, yo no voy. Cuando el Señor le tomó la traducción, gloria a Jesús, el Señor le decía así, tú para que la. Moisés se sentía incapacitado, gloria al Señor. Porque Él era el corto blanco, gloria al Señor. Y Él pensaba que Él no iba a llevar a cabo esta misión. Él quería que el Señor le pasara la misión a otro. Gloria al Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Pero Dios le insistía en tu alabanza. ¿Por qué Dios le insistía? Porque Dios lo conocía, por este nombre. Porque Dios sabía de que material estaba hecho. Y Él podía asumir el rol con el Señor, aleluya, de esta misión que le estaba poniendo en su mano. Amigo, no diste, voy a decir a vosotros. Tú puedes, no te detengas, no me inscribes, aleluya. No digas, no lo puedo, aleluya. No te acuerdas con el Señor. Aleluya. ¡Ay, no te acuerdas con el Señor! No es tu palanca. ¡Avanza! ¡Avanza con el Señor! ¡Avanza con el hermoso y aleluya! ¡Avanza con el hermoso y aleluya! ¡Ay, no te acuerdas con el Señor! Aleluya que quedó de cocinar y ganó por el Señor Aleluya que conocíamos a mi Garón Usted, por el Señor, era una mujer de cara del puente Como era vida y una mujer de cara del puente, por el Señor Aleluya que quedó a Arón Era de un cara del techo, por el Señor Porque cuando usted subió al Sinaí, por el Señor Pero él se pondió que se tardaba El pueblo tardaba a Arón, aleluya Y los de luz lo llevó a vencer por la luz Haciendo dioses, aleluya, falso para adorarle Y por eso, hermano Dios te conoce, sabe quién tú eres No te va, no te intimides a hacer lo que Dios quiere que tú hagas Abasta, mujer de Dios Abasta, le regalo, ya Jesús, aleluya El Señor está contigo y te va a guardar El Señor está contigo y te va a guardar Amén 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 Pelea por tu casa, pelea por tu vecino, pelea por tu comunidad, pelea por tu familia, gloria al Señor, el Señor lo vuelve en tu mano, acérdate a Dios, llévale tu alimento, a través de la baza, a través de la adoración, conquita esta presencia, conquita el Espíritu Santo, a través de esta barra, alimenta tu espíritu, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, vamos a dar bien esta barra.